El economista Roberto Castelo Branco, seleccionado como presidente de la petrolera estatal brasileña Petrobras por el mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, acudió el martes al Centro Cultural Banco de Brasil, en donde está el gabinete de gobierno de transición. Castelo Branco es favorable a privatizar la empresa para recuperarla del escándalo de corrupción que la golpeó. El foco de Petrobras debe ser la aceleración de la exploración del presal. El presal son gigantescas reservas descubiertas en aguas muy profundas del Atlántico, frente a las costas de Brasil, por debajo de una capa de sal. El presidente electo, Jair Bolsonaro, había dicho el lunes que parte de Petrobras podría ser privatizada. No he pasado a través de la puerta de Petrobras. Yo hablé ayer en términos generales y específicamente solo después de estudiar los datos. Evaluar los problemas que Petrobras enfrenta específicamente y vamos a tomar las decisiones en enero de 2019. Castelo Branco tiene experiencia en los sectores públicos y privados y ha ocupado cargos de dirección en el Banco Central y en la Minera Vale. También ha sido miembro de la Junta Directiva de Petrobras y ha desarrollado proyectos de investigación en el campo del petróleo y el gas.